Bueno, bueno, así que así va quedando, miren mi gente, así va quedando de rico, ahí vamos a preparar un huevito ahí, eso, frito ahí para acompañarlo ahí con el arrocito, decirles que tiene un sabor tan rico que no se lo pueden imaginar, ya lo probé yo y sabe, pero rico, dijo la Genesis, delicioso. ¿Qué anda viendo usted, mi amor? El niño, el bibi, sí, ahí va dando el punto ya, miren, decirles que qué rico, mi gente, sabor, dijo, bueno, bueno, mi gente, así que aquí quedó el arrocito, miren, ahí quedó, aquí vamos a preparar unos huevitos ahí que ahí van a ver cómo los vamos a hacer el día de ahora. Miren cómo me veo de largo, de así, vestido largo, ¿verdad? Ahí me pueden comentar si me lucen o no me lucen. Bueno, para mí sí le lucen. Para usted sí. Bueno, ahí vamos a ver qué dicen ahí los amigos ahí. La faldita bien bonita. ¿Por qué? Para mí otra. Creo que poco me ven así. Mira, ahí está haciendo, está ahí echando el huevito. Ahí está. Ahí estrelladitos. Estrelladitos para que le den el sabor. Y denle pues like, suscríbanse, apóyenlos y también apoyen a Roxana, a su familia. Y Roxana y su familia. Eso mero. Saluditos ahí para mi mami que siempre está ahí viendo nuestros videos. Gracias mami por apoyarnos ahí, ¿verdad? Y mira mami, ella no quita los anuncios, ella los deja. Ella los deja. Ahí estamos, saluditos ahí para la amiga Sonia también. Sonia. Para la amiga Sonia Solares, su esposo, este, Orlando. Orlando, saluditos. Gracias, amigo, por estar siempre pendiente también. El amigo Martín con su esposa Ibex también, gracias. Ibex. Ibex, Ibex. No, ayúdala. Ay, Dios. La vieja se va a dormir con ese teléfono. Oiga, oiga. ¿Qué? Está enojado. Está enojado el cuevito. Que ya se quiere salir. A ver si se me despega porque... Hola, es que sí. No, no se le pega. No, no se le pega. O bien, se le pega un poquito. Ahí va. Ahí va poco a poco. Pero aquí nos voy a acercar corto. Mira, 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 mira. Y el huevito, ahí está, a ver. El huevo. Ahí está, a ver. ¡RICO! ¡RICO, mami! RICO, RICO. Ay, lo va a echar en un platito. ¿Y cómo lo va a hacer, mami? Solo así el... Solo así. Solo así. Ah, sí. Yo pensé que lo iba a hacer el tomatado. No. Tal vez cuando sea Navidad vamos a hacer un video de este reventado cuete, arbolitos, esos chispiritos. Y todo. Sí. Le he hecho un poquito de sal, ayer gusta decir esto, ¿verdad? Sí. Así que ahí va a quedar. A mí, a mí no me gusta con sal. Es algo bien. ¿No le gusta con sal? No, a mí no. Una tomita. Una tomita, pero no para empacho. Mira, ahí está el tomito, ¿ves? Nos acerquen mucho, mami. Sí. ¿Por qué? Estos huevos son sembrados. Ahí está el huevo. Y aquí está el huevo ya preparado. Preparado. Así que usted, primera vez que lo va a comer también, ¿verdad, Genesi? Porque yo no lo he probado. Nunca lo ha probado, pero hoy va a ser el día que lo va a probar. Así, Merito, mi gente. Ve, saluditos por la amiga Daisy. Mire, amiga Daisy. Ahí está. Ahí está, amiga Daisy. Mira que son todos los recuerdos, ¿ves? Son tus recuerdos, mujer. Mira. Rene, ahorita no está. Han salido con el mentado Jeremia. La verdad es sorpresa, mire, que se va a llevar a mi padre. Eso, mero, va a ir. Venga, mi amor, vamos a ir a echarle aceite ahí para envolverlo. Ah, espere, ¿qué? Que ahí no grabó acá y bien, o lo la... Para que no se cueste. Mira, aquí está. Uh, dele, dele, dele. Miren, allá está el botecito del encendedor para que se le acabe el gas. Está el botecito. Este botecito. Y esta, y esta, y esta, y esto se miran como bien realas las uvas. Y se miran. Ahí está el segundo huevito, el segundo huevito. Segundito huevito. Así va quedando. Vamos a hacer tres porque los otros somos tres. Es mi papito. Eso, 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 eso. Así le hace. Eso, 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 eso. Ahí está el tercer huevito. A mí no le gusta sal, ¿verdad? No, a mí no me gusta con sal. Así que lo vamos a hacer sin sal. Comenten a los que no le gustan con sal o sin sal. O le gusta con sal o sin sal. Ajá. Exactamente. A mí me gusta sin sal, no sé por qué, porque lo siento algo, algo, ¿cómo se llama, mamá? Salado. Salado, algo salado. Algo salado. Saludito también para el amigo Flores, el amigo Pepe. Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Saludito también. Oiga. Saludito para papá, papá, para don Jorge y don Juanito, ¿verdad? Ajá. La amiga Córcula. Saludito para Pepe, diga. La amiga Ciencia también, saludito. Vaya, ahí está el Pepe. Diga otra vuelta. Saludito Pepe, diga. Ay, tío. Pero después sí dijo, Pepe. Ahí está su saludito, miren Pepe, de la Arielita. Esta Ariel así se ha hecho colochita. Sí se ha hecho bien colochita. Solo que ella deja algo mal creadita. Porque hay veces ella pelea con los otros. Llevan, llevamos seis minutos. Los otros los dejamos de once minutos el otro, mamá. De once minutos. Y ahí vamos a calentar una tortilla. Mi huevito. Mira, ahí se le... Uy, que no cuido más. Me, ahí está la... Es una burbuja, la burbita, la explotarse y la aceite. Sí. ¿Qué va a hacer, mami? Las tortillas. Ah, las tortillas. Haga una pausita ahí, vamos a ir a poner las tortillas. Vaya. Uno va a llegar. Y ya estamos. En el video... Pues vamos a... Ahorita estamos calentando las tortillas, como dijo mi mami. Eso, pero vamos a calentar las tortillas. Sí, las tortillas. Y ya, ahí ya pudieron ver cómo ya quedaron los huevitos, bien frititos. Y pues hoy mi mami va a calentar las tortillas para comerlos. Vamos a comer el huevito y el arroz con soya. Vamos a acompañar con un chilito que tengo ahí, pero... Sabor, 100%. Eh, que tuviéramos este aguacate. Ah, qué rico. Que lo compran. Y eso también. Sí. Ah, sí, con queso también quedan ricos. Así que así van quedando, ¿bien? Bien. Ahí está, a ver. Rico. ¿Rico? Rico, rico. Rico, rico, rico. Eso, 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 dijo el chavo. Eso, eso, eso. Mami, viera que usted se mira bien bonita la cara. Bien grande. No, no, lo que pasa es que como que se ha echado un volado aquel de... No, no me ha echado nada. No, pero bien se mira como que sí, no tiene nada. Sí, sí. Y ayer que se lo enfermó, ¿qué sintió? No me patea la mano. Cuando se... Ah. Cuando se enfermó, cuando venía una de allá. Eh, sentí muy feo. Traía bolinas. Y como esos hoyos a uno lo... Lo marea. Ajá, lo marea. Y a mí yo sentía muy feo. Porque también a mí no me gustaba que iba tan rápido el carro. Tan rápido, tan rápido. Hombre, ahí iba tan lindo. Pero va, ya vamos a saludarlo de otro. De otro video. Miren la chiquita. Ah, anda, se me viene a cular la vieja. Ahí está la cipota. Ahí está la cipota. Ahí está la cipota. Y está chiquita. Y por veces ahí se viene a acostar. Viene a ver videos aquí. Se va a acostar en el sillón, en el suelo, en la maca. Anda, acostate en la maquita, chiquito. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos nueve minutos. Así que vamos a saludar donde dice Bailen Pareja. Bailen... Ah, Bailen Pareja. Para Yamín Cuevas, saluditos. Saluditos. Milirio López. Saluditos. Mariela Hernández. Saluditos. Saluditos. Ahí para mi Tucaya, Mariela. Quetzalito también. Saluditos. Milma Flores. Saluditos. Palomita de Maíz. Palomita de Maíz. Palomita de Maíz. Ana Yancy Castillo. Saluditos. Javier Reyes. Saluditos. Anita Hernández. Saluditos. Lance Cast... Lance. Lance. A ver como en inglés que ya tiene. A ver como dice. Joseph Merino también. Saluditos. A ver si quizás el que dice usted estará en inglés. Erasmo Beltrán. Saluditos. Trude Enrique. Saluditos. Saluditos. Daisy Marisol. Saluditos. 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 Jorge Ortiz. María del Jalien. Saluditos. Javier Chinchay. Saluditos. Saluditos. Alicia Alemán. Saluditos. Brenda. Saluditos. Saluditos. Noé García Pérez. Saluditos. Saluditos. Ya va 11 minutos. Anita Hernández. Saluditos. Elvia Vela. Saluditos. Claudio Eduardo. Saluditos. Saluditos. Lilia. Lilia Val. Saluditos. Saluditos. Héctor. Héctor. Zavala. Saluditos. María Amaya. Saluditos. Adolfo Méndez. Saluditos. Carlos Roque. Saluditos. 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 Esperanza Miranda. Saluditos. Las tortillas mamita. No le voy a quemar. No, 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 no. Jejeje. Cintia también. Saluditos. Juanitas Rodríguez. Saluditos. Y también para Criseli. Criseli. Saluditos. Saluditos. María del Carmen. Saluditos. José Cruz. Saluditos. Ángel Ortega. Saluditos. Reinaldo Hernández. Saluditos. Magali. Saluditos. Para... Quiero ver, quiero ver. Herber. Herber. Herberto. Herber. Ah. Herberto Herber. Herber. Ah. Saluditos. Nelly Mendoza. Saluditos. Manuel Miranda. Saluditos. Rubio Alvarado. Saluditos. Juan Faría. Saluditos. Anabel Álvarez. Saluditos. Saluditos. José Cruz. Ya van 12 minutos, amable. Saluditos. Ya vamos. Saluditos. Más Enrique. Saluditos. Saluditos. Jesús. Saluditos. General Santos. Saluditos. Familia Rodríguez. Saluditos. Para Ofelia. Santos. Vialba. Saluditos. Marta Leiva. Saluditos. Marlene Ruiz. 13 minutos. Efe Flores. Saluditos. Efe Flores. José Benítez. Saluditos. Y José Hernández. Saluditos. 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 Gracias por esos lindos y bellos comentarios que nos dejaron en ese video. Se les quiere mucho. Besos y abrazos. Cuídense mucho. Que Diosito me los bendiga siempre. Donde quieran que se encuentren. Bendiciones para toda su familia. Pero recuerden que somos juventud en acción. Nos vemos en el próximo.